Queremos dar a conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sala de lo contencioso administrativo, contra una resolución, contra un acuerdo tomado por el Gobierno de Cantabria cuando era presidente del Gobierno Ignacio Diego. El Patronato Municipal de Educación se presentó a la convocatoria de subvenciones de corporaciones locales, presentó un proyecto, la convocatoria de subvenciones era del 8 de octubre de 2014. El Patronato Municipal de Educación presentó un proyecto que permitía la contratación de 37 personas desempleadas con discapacidad para desarrollar el proyecto que en aquel momento se denominó Revalorización de Espacios Públicos Urbanos y Conservación de Zonas Naturales. El Consejo de Gobierno de Cantabria no admitió este proyecto poniendo como excusa de que no se ajustaba técnicamente a las condiciones que exigía la orden de corporaciones locales. Además, decía que el Patronato Municipal de Educación o no los objetivos del Patronato Municipal de Educación no eran los adecuados para desarrollar este tipo de proyecto. El Ayuntamiento de Torravega interpuso recurso. En ese recurso se demostraba claramente que entre las finalidades del Patronato Municipal de Educación estaba la de dar trabajo, la de insertar socialmente a personas con todo tipo de discapacidades. Todo esto ha sido asumido por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el cual acuerda anular la resolución del Gobierno de Cantabria y condena la decisión tomada por el Gobierno de Ignacio Diego a admitir la solicitud de subvención del Patronato Municipal de Educación en el sentido de poder contratar a esas 37 personas desempleadas con discapacidad para desarrollar el proyecto que se presentó en su momento. Se demuestra una vez más el maltrato que Torravega recibió del Gobierno del Partido Popular que presidía Ignacio Diego, que en aquel momento ya se vio claramente que era una represalia hacia Torravega o un gran error. Yo no sé si decir que fue una represalia o que fue un gran error porque creo que estaba clarísimo que se cumplían todas las condiciones para tener derecho a la subvención para que el centro de empleo cerca hubiese llevado a cabo ese proyecto que había presentado para esas 37 personas. Lo que queremos de aquí es criticar una vez más, aunque es un caso concreto es algo que ocurrió frecuentemente en la legislatura de Ignacio Diego de que siempre, por causas desconocidas, pero siempre se equivocaban en el sentido de perjudicar los intereses de la ciudad. En este caso se castigó a que 37 personas desempleadas pudiesen haber estado trabajando, prestando sus servicios para la ciudad, en beneficio de la ciudad, durante seis meses. La sentencia también condena al Gobierno de Cantabria a pagar las costas. Luego de los errores y de la mala gestión del Gobierno de Ignacio Diego con respecto al Patronato Municipal de Educación, ahora se encuentra quien tendrá que subsanarlo, de la forma que nos digan los jueces, pues será un nuevo Gobierno, un nuevo Gobierno en PSOE del PRC, se encuentra con una sentencia condenatoria consecuencia de la mala gestión y de los errores de un Gobierno, además de un Gobierno que es más grave, que una vez que el Ayuntamiento de Torravega explicó que se había equivocado e impuso un recurso de reposición ante los tribunales, pues siguió RQR negando que el Patronato Municipal de Educación pudiese desarrollar este convenio. Estábamos hablando de que se solicitaba una subvención de 185.140,46 euros para desarrollar este proyecto con estas 37 personas. Por tanto, por nuestra parte del Ayuntamiento de Torravega, vemos con satisfacción que una vez más los tribunales nos den la razón con respecto a una decisión política tomada por el Gobierno de Ignacio Diego. Y, una vez recibida la sentencia, pues nos pondremos próximamente en contacto con el nuevo Gobierno de Cantabria y tendremos que hacer probablemente nuevas consultas al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a ver qué es lo que se puede hacer, de qué forma se nos puede indemnizar, porque, lógicamente, esta orden de subvenciones ya pasó, se desarrolló en el año 2015. Entendemos que hasta el último euro se invirtió en otros proyectos y, por tanto, lo que queda por aclarar es de qué manera se va a indemnizar o se va a reparar al Patronato Municipal de Educación por injustamente habersele negado esta subvención y no haber podido desarrollar este proyecto que creo que era muy importante no solamente para el Centro de Empleo cerca, para el Patronato, sino para Torravega en su conjunto. Esta sentencia, desde el Grupo de Gobierno, creemos que es una prueba más del maltrato dado por el Gobierno de Ignacio Diego la legislatura pasada a la ciudad de Torravega y, más aún si cabe, la legislatura pasada después de la moción de censura a la ciudad de Torravega. Dentro de esa orden que el Gobierno de Ignacio Diego utilizó para maquillar allá por marzo del 2015 los datos de desempleo de Cantabria, que bajaron aproximadamente 6.000, en 6.000 personas un 10% del desempleo total, una orden que utilizó para contratar a 3.000 personas, sobre todo en el primer semestre del año, que era el semestre en el que se iban a realizar también unas elecciones regionales. Ahí el Gobierno de Ignacio Diego retiró la propuesta del Gobierno de Torravega de 37 personas a emplear en el Patronato de Empleo cerca. Nosotros, en una moción que se presentó al Pleno el 3 de marzo, todos los miembros de la corporación la apoyaron, a excepción del Partido Popular, que se abstuvo, alegando que era simplemente una decisión técnica. El portavoz, por aquel entonces, del equipo de Gobierno PSOE-PRC, Pedro Aguirre, atribuyó esta decisión a una decisión política y argumentó, y bien argumentó, que el Patronato de Empleo cerca, como todos sabemos, está sometido a las leyes de sostenibilidad. En estos momentos, todos sabéis que nosotros no podemos contratar más empleados en el Patronato de Empleo cerca, con las mismas restricciones que tenemos en el Ayuntamiento de Torravega, porque se entiende como las entidades superiores, se entiende como una entidad local. Por lo cual, esta sentencia viene a decir lo mismo que decíamos nosotros allá por el año 2015. Bueno, ahora queda el ver cómo se puede desarrollar ese programa. Y de eso le tenemos que hablar con el Gobierno de Cantabria y probablemente, como decía antes, lo tenga que aclarar, habrá que pedir alguna aclaración al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En este momento os daremos una copia. Se limita a condenar al Gobierno de Cantabria, a decir que el Ayuntamiento de Torravega tenía razón, que el Patronato Municipal de Educación cumplía todas las condiciones para ser beneficiario de la subvención que solicitaba, y por tanto, condena al Gobierno de Cantabria por la decisión tomada en aquel momento, le condena a pagar los gastos, nos da la razón, pero la sentencia no entra en la forma en que se tiene que indemnizar de alguna manera al Patronato Municipal de Educación. Eso queda pendiente de aclararlo. La sentencia está sativa dando la razón al Ayuntamiento de Torravega, en este caso al Patronato Municipal de Educación, pero no dice de qué forma se nos tiene que indemnizar, se tiene que indemnizar, o efectivamente, bien digo, de qué forma se nos tiene que indemnizar. La preferencia sería desarrollar este programa, porque daba trabajo a 37 personas desempleadas con discapacidad, que es un colectivo que tiene dificultades para encontrar empleo. Si en este momento es difícil encontrar empleo, las personas con discapacidad aún tienen mayor dificultad para ello. Eso sería lo que nos gustaría, pero veremos a ver si al final es posible que nos puedan conceder ese dinero para desarrollar una orden del año 2014, o al final se nos da algún tipo de indemnización. Eso queda por aclarar todavía. En la sentencia está sativa, pero no entra ahí. Sí, pero administrativamente eso en estos momentos entendemos, antes de hablar con el Gobierno, que es bastante complicado. Lógicamente esa orden de subvención ya está caduca y ya estaría fuera de plazo la admisión. No, tendrían que generar un nuevo instrumento para poder ejecutar ese programa dentro de una nueva orden, porque aunque fuese una nueva orden únicamente para el patronato de educación, pero no cabría dentro de la anterior. La anterior estaba desarrollada y en los eventos se desarrolló y entendemos que se invirtió hasta el último duro. Por lo tanto, nos tendrán que decir cómo se va a desarrollar esto. Nos dirán, preguntaremos y nos dirán de qué forma nos tiene que indemnizar el actual Gobierno de Cantabria. A futuro esta sentencia también es importante porque entendemos que en sucesivas órdenes de corporaciones locales el patronato municipal de educación ya podrá presentarse, lo cual para el ayuntamiento es muy importante porque puede generar muchísima más empleabilidad en un instrumento municipal que financieramente tiene una situación excelente. Sí, es muy importante lo que acaba de decir el primer teniente de alcalde, Javier. Realmente, este año nos ha presentado el patronato municipal de educación a través del SERCA a la convocatoria del año 2015, que es el estado de 2016, por la actitud que tuvo el Gobierno anterior en el sentido de que temía que le iba a ocurrir lo mismo a la espera de esta sentencia. Luego, una vez que haya esta sentencia y que deja bien claro que el patronato municipal de educación tiene todo el derecho a presentarse a la orden de corporaciones locales, lo que significa que en la próxima, en la orden del año que viene, el patronato municipal de educación a través del centro municipal de empleo SERCA presentará un proyecto que, lógicamente, tendrá todas las posibilidades del mundo a que sea admitido y se pueda desarrollar.